La competición más esperada ya tiene fecha. El domingo 18 de abril, viví la Gran Maratón El Tribuno de Jujuy. Preparate, entrinate y animate. 10 kilómetros competitivos, 4 kilómetros participativos. Sé parte del evento deportivo más importante del año. La Gran Maratón de El Tribuno de Jujuy. Inscripción en www.maratoneltribuno.com.ar Consultas e informes Belgrano 306, San Salvador de Jujuy. E-mail maratoneltribunajujuy.com.